A continuación les voy a hacer una presentación de un caso clínico que lo vi durante mi rotación en pediatría. Entonces, este casito se trata de una niña, una pequeña de 5 años, que es llevada por su mamá a consulta externa del instituto porque presentaba un sangrado nasal. La madre refiere que este sangrado lo presentaba dos meses atrás, sino que no era tan frecuente, fue al centro de salud, le dijeron que tenía fragilidad capilar. En la mucosa nasal y le ponían sus tapones ahí en la mucosa, ¿no? Pero la madre nota que la niña empieza a tener falta de aire, que se va haciendo tan seguido, tan seguido, que incluso llega a ser, por ejemplo, a presentarlo en la mañana y presentarlo en la noche y a veces se despertaba, ¿no? Por la falta de aire. Entonces, eso ya le preocupó y se fue por consulta externa del instituto del niño. Entonces, en consulta externa, el autorrino, porque es quien la recibe, al examen físico, como pueden ver acá, los ojos, nariz, oído, boca, estaba normal. Incluso la nariz tenía normorrinorrea sin secreciones. Pero el examen físico, la doctora nota un aumento de volumen a nivel maxilar que llega a la región malar, que aproximadamente mide 3 por 2 centímetros. No muestra una fascia característica. Gráficamente, la tumoración se ubicaba acá. Entonces, el autorrino decide hacerle una tomografía, ¿no? En la tomografía, como podemos ver, encontramos esto. Una masa con componente de partes blandas, irregular, heterogénea, como vemos acá, que se encontraba en el piso de la órbita y que infiltraba o destruía el etmoides anterior, el etmoides posterior, la región maxilar y que, como vemos en esta imagen de acá, se extendía hasta el sigomático. Se le hizo una tomografía con reconstrucción ósea y encontraron esto, ¿no? Esta tumoración que destruía el hueso maxilar y el piso de la órbita. Aquí tenemos otra vista de la tumoración que estaba destruyendo el maxilar, ¿no? Entonces, bueno, con esta tomografía, con el examen físico, se le decide ingresar a la paciente, se le hacen sus exámenes. Dentro de los exámenes solamente notamos una anemia leve. Lo demás, tiempo de protombina TTP, estaba dentro de los rangos normales. Entonces, se le ingresa a la paciente para hospitalización el 31 de marzo. Y, bueno, se opera, ¿no? Entonces, llega al servicio de anatomía patológica, llega la pieza quirúrgica que consistía de múltiples fragmentos que medían 9x6x1, pardo claro, consistencia blanda, superficie lisa, al corte su parenchima era pardo claro, ¿no? ¿Qué encontramos en la microscopía? En la microscopía encontramos esta proliferación de células que lo podemos describir como células uniformes a este aumento, ¿no? Células uniformes distribuidas en sábanas que, si notamos acá, se ubicaban debajo del epitelio. Vamos a ver otra foto. Acá estaban entre tractos fibrosos. Todavía podíamos notar una característica uniforme de las células que estaban recorriendo todo el tejido. Se notaban células uniformes, ¿verdad? Acá, en un aumento más cercano, podíamos ver que no, que estaba, bueno, debajo del epitelio, como les había mencionado. Y acá más cercano, o sea, en un mayor aumento, veíamos, sí, estas células, células redondas con el citoplasma, perdón, con el núcleo un poco blando, pero también entremezcladas, nos damos cuenta que existían unas células bien hipercromáticas, ¿no? Y que ya tenían un citoplasma, un poquito, un citoplasma escaso, eosinófilo, y que quizá en algunas de estas, por ejemplo, notábamos que el núcleo era un poco excéntrico, ¿no? Estas células hipercromáticas las íbamos notando así, de a poquito. Esto para notar que también en sábanas y se agrupaban también en nidos. Y aquí ya notábamos dos tipos de células, ¿verdad? La primera celularidad, la de un citoplasma, la de un núcleo blando, redondo, un poquito más grande, y estas células de acá, células bien hipercromáticas, incluso podríamos decir que podría tener un moldeamiento nuclear y pequeñas, ¿no? Y estas son peculiaridades que encontramos en la histología, por ejemplo, esta proliferación neoplásica rodeaba todos los vasitos sanguíneos, haciendo como múltiples capas, rodeando los vasitos sanguíneos, como podemos ver acá también, ¿no? Ese es un vasito, y acá las células neoplásicas rodeando en varias capas estos vasos sanguíneos. Era una característica que encontramos. Acá otra imagen con esta misma característica. Eso para notar el carácter infiltrante de la lesión, ¿no? Cómo se metía en todo el estroma y que ya denotaba su carácter neoplásico maligno, ¿no? Acá también. Y también encontramos estas células. Entonces, ¿cómo eran estas células? Eran células con un citoplasma más amplio, llamativamente osinófilo, con el núcleo excéntrico. Si aumentamos a mayor aumento, podíamos ver que estas células sí se parecían a menor aumento, pero si notamos un poco más, miren, algunas eran redondas, otras eran como estas, así como renacuajo, otras eran como en cinta, ¿no? Tenían varias formas. Y aquí un mayor aumento en donde podíamos ver las características del citoplasma como medio granular, ¿no? Bueno, y esta es otra imagen en donde veíamos, pues, las células pequeñas hipercromáticas, las células que nos llamaron la atención con citoplasma un poco más amplio, osinófilo, y las células un poco más agrandadas, con un núcleo más laxo, ¿no? Y aquí esta imagen la traigo para hacer notar la invasión vascular que tenía el tumor, la invasión linfovascular, y también para hacerles notar que tenían áreas necróticas. Entonces, con todas estas características, obviamente tenemos un patrón claro, ¿no? Que es el patrón de células, de células redondas pequeñas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los tumores de células redondas pequeñas, hablamos de un gran grupo de tumores, ¿no? Y estos son algunos de los cuales podemos encontrar dentro de los diagnósticos diferenciales. Entonces, empezando de abajo, por ejemplo, tenemos el carcinoma de células de Merkel, el carcinoma de células pequeñas, tienen estas mismas características, pero se presentan más en adultos, ¿no? El linfoma leucemia, sí, podría ser, ¿no? El tumor neuroectodérmico melanocítico de la infancia, sí, está dentro de los infantes, se presenta en el hueso maxilar, en la mandíbula, pero es un tumor bifásico, o sea, tanto tiene células redondas pequeñas, azules, como células epitelioides. El neuroblastoma, sí, se encuentra dentro del grupo de edad, pero tiene esta matriz neurofibrilar, tiene las formaciones de rosetas, que no la encontramos en este tumor, ¿no? Pero de todas maneras es un diferencial. El condrosarcoma, también, porque puede presentarse en cualquier edad, pero sí tendríamos que encontrar un material de matriz condroide, ¿no? Igual en el osteosarcoma, si vamos a arrimarnos por ese diagnóstico, tendríamos que encontrar producción de material osteoide. El sarcoma de células redondas indiferenciadas, sí podría ser, se encuentra en cabeza y cuello, son células redondas de características no específicas. El hiposarcoma es un tumor de adulto. El sarcoma sinovial, también es un tumor de adulto. El tumor de células redondas desmoplásicas, se puede dar en un amplio rango de edad, pero son generalmente intraabdominales o pélvicas. El sarcoma de ebo, sí, se puede presentar en niños, pero generalmente se presentan en lugares para espinales o de las extremidades, ¿no? Y nos quedaban los rhabdomiosarcomas. El rhabdomiosarcoma alveolar se presenta más en adultos. El rhabdomiosarcoma embrional se presentaba más en niños, se presenta en cabeza y cuello, y tienen lo que nos parecía a nosotros que eran estas células, que asemejaban a rhabdomioblastos, ¿no? Entonces, ese era nuestro diagnóstico más próximo, ¿no? Hasta ahora. Entonces, la bibliografía nos presenta inmunohistoquímica para los tumores de células redondas pequeñas. El neuroblastoma, bueno, ya dijimos que tenían que presentar esa matriz neurofibrilar, las rosetas, que no las encontrábamos, ¿no? Para el rhabdomiosarcoma nos encontramos con algo muy interesante. La desmina y la miogenina son positivas y nos pueden ayudar a diferenciar de los demás tumores de células redondas. El sercoma de WI, como les había mencionado, es más de extremidades, ¿no? El linfoma lifoblástico sí podía ser, pero generalmente ese de 45 tenía que ser positivo, ¿no? El tumor rapdoide, que es frecuente en niños, tiene una característica típica. Si nos damos cuenta, el INI-1 nos sirve para todos los tumores de células redondas pequeñas menos para el tumor rapdoide. O sea que si nos sale tensión negativa, descartamos esa enfermedad, ¿no? El nefroblastoma blastemal, bueno, no iba con la clínica, pero se le pide BWT1. Y el tumor de células redondas desmoplásticas, que, bueno, es más en adultos. Y se le pide CD99, la desmina y miogenina podía ser positiva, y la citokeratina es positiva. Este es un gráfico del DAPS en donde nos muestra que para el rhabdomiosarcoma, este, las inmunos que se piden, bueno, pueden ser estas, y la que mayor especificidad y sensibilidad tiene es el MIOD, ¿no? Como vemos acá. Entonces, en base a este grafiquito, se pidieron las inmunos. Y aquí tenemos la desmina, que tiene una positividad del 93%, no salió positivo. Esto es para el rhabdomiosarcoma, no salió positivo. Esta es la desmina también. Este es el INI-1. Como les había mencionado, tinción positiva para INI-1 podía ser cualquiera de los tumores de células redondas, pero ya decíamos, el tumor rhabdoide no es. El KI-67 salió muy alto, como vemos acá, más del 80%, o 80%. Y el MIOD-1, que es el más específico, o sea, el que más tiene para rhabdomiosarcoma, salió positivo también. Se hizo también miogenina, que tiene una positividad del 93%, también salió positivo. Y asimismo, por ser, por las células presentar esas características de moldeamiento nuclear, se le pidió sin apto, pero salió negativo. Se le pidió CD45 para descartar la informa, salió negativo en las células tumorales. Y se le pidió CD99, que salió negativo. Positivo, bueno, en vasitos, pero en las células tumorales salió negativo. Bien, entonces, el informe del diagnóstico microscópico y la inmunohistoquímica corroboraron las sospechas histológicas y salió informado como un raptomiosarcoma embrionario con áreas de invasión vascular. Se sugería correlacionar con la clínica imágenes y estudio molecular. Bueno, esta imagen la traje un poco para comentarles cuál fue el seguimiento de la niña. La niña vuelve a ingresar al instituto después de ya haber sido de alta por la operación. Vuelve a ingresar porque presenta un dolor agudo posoperatorio en el área de la operación. Presentó edema, presentó una conjuntivitis. Bueno, y se le trató con terapia para el dolor con morfina, ¿no? Y esta es una reconstrucción ósea, se le tomó tomografía. Es una reconstrucción ósea con esta mallita que le vemos que son los cambios posquirúrgicos, ¿no? La malla que se le pone a la niña. Bien, entonces, haciendo un poco una revisión de la temperatura acerca del raptomiosarcoma. El raptomiosarcoma es un tumor de diferenciación de músculo esquelético primitivo que surge en todas las edades, aunque algunos subtipos muestran mayor predilección por cierta edad. Tiene una distribución de edad bimodal. Empieza en los primeros años de edad y el segundo pico es en la adolescencia. Los tipos de raptomiosarcoma son cuatro. El embrionario, que es el más frecuente, casi un 60%, el alveolar en un 20%, el pleomórfico y el esclerosante o fusocelular en un 10%. El raptomiosarcoma es el surcoma de tejido blando infantil de adolescentes más común. Representa el 3% de tumores infantiles, el 50% de tejidos blandos pediátricos. Tiene un predominio masculino, pero no es tan alto, de 1.3 a 1. Aquí tenemos más o menos las características en cuanto a clínica del raptomiosarcoma embrionario. Por ejemplo, es más frecuente en cabeza y cuello, se presenta más en niños y adolescentes jóvenes. El alveolar en extremidades y se presenta más en extramedidades y es más de adultos, no de adolescentes. El botrioide, si bien es cierto, no se lo mencioné dentro de esta clasificación, porque el botrioide es una variante del raptomiosarcoma embrionario, pero nada más para colocarles que se presenta en viseras huecas y en niños, ¿no? Y el pleomorfo en extremidades y en adultos. De todos estos, todos se pueden presentar en niños o en adultos en cierto grado, con cierto grado de predilección, pero el esclerosante sí o sí se presenta en adultos. En cuanto a la etiología, realmente se desconoce. Existen algunos estudios que dicen, bueno, sí, de todos los grupos de pacientes que tenemos, pues tienen como característica común el uso de droga de los padres o nivel socioeconómico bajo, exposición a radiación en el útero, pero bueno, no son factores de causa-efecto, ¿no? Son factores que coinciden. Y esto es los síntomas y signos de masas tumorales según la localización, ¿no? Obviamente si vamos a estar en, si la masa tumoral se encuentra en cabeza y cuello, puede presentar proctosis, oftalmología, descargas nasales, dolores de cabeza, vómitos. Si es genito urinario, hematuria, obstrucción urinaria, una masa abdominal. En extremidades, dolor en abdomen, una masa palpable, dolor abdominal, ¿no? Ahora, todo lo anterior fue algo como general del rhabdomiosarcoma. En este caso voy a hablar del rhabdomiosarcoma embrionario. El rhabdomiosarcoma embrionario es el espectro morfológico que en conjunto representan la mitad de los rhabdomiosarcomas, un poquito más, ¿no? Según lo que les había mencionado antes. Mayormente se presentan en la cabeza, cuello y en sitios geniturinarios. Es una neoplasia de células redondas pequeñas, de células variables con estroma mixoide de mínimo abundante. Las células pueden presentar pleomorfismo nuclear leve con nucleolos ocasionales y multinucleación. Un número variable de células rhabdomioblásticas pueden mostrar glóbulos eosinófilos citoplasmáticos excéntricos, que son los rhabdomioblastos. Los rhabdomiosarcomas botrioides, el subtipo o la variante de este, surgen en tipos submucosos como el tracto gastro urinario, gastro urinario, geniturinario. Los hallazgos por simágenes son casi como nuestro caso. Una masa única, unilateral, sólida, heterogénea. Así como lo encontramos en nuestro paciente, ¿no? Altamente vascularizada, a veces hay componente quístico necrótico, lo que lo hace, es lo que hace que se vea heterogénea, ¿no? En la distopatología, los rhabdomiosarcomas muestran elementos celulares que están relacionados con estructuras que se asemejan a las células del músculo estriado en desarrollo. ¿Cuáles son estas células? Los rhabdomioblásticos. Los rhabdomioblastos. Estos son la clave diagnóstico, la clave es para el diagnóstico, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá. Pueden adoptar diferentes formas, como redondas, ovaladas, como en renacuajo. ¿Alguien está viendo mi pantalla? Ah, ya. Sí, se ve bien. Ya. Como, por ejemplo, esto en renacuajo o alargaditas, ¿no? Los rhabdomioblastos pueden adoptar esas diferentes formas, ¿no? Pero sí tienen un citoplasma bastante osinófilo, ¿no? También podemos encontrar que se pueden distinguir un citoplasma granular o fibrilar, pero mencionan que usualmente por hematoxidina de osina no es tan frecuente encontrarlo y a veces tienes que usar tensión como el PETAT para poder localizar esas fibrillas, ¿no? Este ya les había mostrado. Acá tenemos el tipo pleomórfico, el rhabdomiosarcoma tipo pleomórfico, en donde tienen... Es una célula multinucleada, ¿no? Como podemos observar acá. Esta es una característica del rhabdomiosarcoma embrional con células, como les había mencionado en el caso que trajimos, ¿no? Con células, zonas hipercelulares alrededor de los vasitos sanguíneos. Es una característica del rhabdomiosarcoma embrional, ¿no? Acá, rhabdomiosarcoma pleomórfico. Esta es la variante del rhabdomiosarcoma embrional, que es el variante botrioide en mucosas, ¿no? El rhabdomiosarcoma embrional variante anaplásica también existe. Y, bueno, este es un estudio que me pareció interesante porque nos habla un poco del pronóstico y del riesgo que tienen de bajo riesgo, intermedio o alto, según nuestro diagnóstico, ¿no? Para empezar, que todos los metastásicos son de alto riesgo, independientemente del sitio, independientemente de su histología o de si sacaron todo el tumor o si tenía ganglia. Todos son de alto riesgo. Los no metastásicos, como les había mencionado, eran cuatro grupos de los rhabdomiosarcomas, ¿no? En este estudio, precisamente, solamente se han enfocado en estos dos, que son los que ocupan la mayor cantidad de casos, ¿no? En el embrional y en el alveolar. El alveolar, independientemente del sitio, ¿por qué dice del sitio? El sitio favorable es la órbita. Si no es la órbita, puede ser en cualquier lugar. Independientemente del sitio, independientemente de si sacaron todo el tumor o del estatus nodal, pertenece a un riesgo o una estratificación de riesgo intermedio. En cambio, en el embrional, si está localizado en un sitio favorable, que es la órbita, independientemente de si sacaron todo el tumor o del estatus nodal, es un bajo riesgo. Si está en un sitio desfavorable con una resección completa del tumor, es bajo riesgo. Si está en un sitio desfavorable con una resección incompleta, es un riesgo intermedio. Esto de la resección completa o incompleta es porque muchas veces el cirujano, por la localización del tumor, no puede extraer totalmente el tumor y entonces, pues, también es una variante para el riesgo, ¿no? Para estadificar el riesgo. Y bueno, esto nos definen, nos dicen, ¿no? Bueno, si nosotros diagnosticamos un rhabdomiosarcoma alveolar, bueno, ya sabemos que es un poco peor pronóstico que diagnosticar un rhabdomiosarcoma embrional, ¿no? Pero, ¿qué nos dice este estudio de acá? Nos dice, nosotros tenemos a la histología o a la inmunohistoquímica que se trata de un rhabdomiosarcoma alveolar, que era el que tenía un poquito peor pronóstico. Cuando le hacen el FISH, este, este, el rhabdomiosarcoma alveolar, el 80% de casos presenta traslocaciones, el 20% en el G-Pax7 y el 60% en el Pax3, pero hay un 20% que no presenta traslocaciones y este 20% dicen que se comporta, o sea, tiene un comportamiento, una evolución y podría tener igual tratamiento y seguimiento que un rhabdomiosarcoma embrional. O sea, ¿qué sugiere este estudio? que a los, o sea, que una vez diagnosticado un rhabdomiosarcoma es, sería bueno siempre hacerla en estudios moleculares porque el tratamiento o seguimiento puede variar. En el caso de rhabdomiosarcoma alveolar, ¿no? Entonces, bueno, esa ha sido mi presentación. Escucho cualquier comentario. No sé si hay alguna duda o consulta por parte de los doctores. De mi parte, de mi parte, hola. Ah, sí, la última parte no la entendí muy bien cuál era la diferencia en el tratamiento o pronóstico. Sí, doctora, lo que pasa es que como le había mencionado el rhabdomiosarcoma embrional, que es el más frecuente, tiene un mejor pronóstico que el rhabdomiosarcoma alveolar, ¿no? y ambos tienen diferente seguimiento, diferente seguimiento más que tratamiento, porque el tratamiento es resección en ambos y después, según lo que indica el oncólogo, la quimio, ¿no? Pero el seguimiento en ambos es diferente. Entonces, mencionan que al alveolar no todos se les debería seguir igual porque no todos presentan lo que hace que esta tumoración o este cáncer tenga mal pronóstico, que es la translocación de sus genes, de dos genes. Hay dentro de este grupo alveolar, que tienen mal pronóstico en general, hay un 20% que tiene un mejor pronóstico, o sea, que se comporta como un embrional que tú le puedes decir a la paciente que tiene, o sea, al familiar que su hijo, su familiar, su niño, tiene un porcentaje más alto de curación porque se comporta como este, como el embrional. O sea, a ver, no sé si comparto otra vez pantalla. ¿Ahí se compartió? ¿Están viendo mi pantalla? No. No, pero ya entendimos la figura. Ah, ya, ya, genial. Sí, entonces ellos en ese estudio sugieren, porque no es lo que se hace comúnmente, cuando ya se diagnostica por histología o por inmunohistoquímica, se diagnostica alveolar, pues, le dan un mal pronóstico. Entonces, la supervivencia lo ponen como menor, ¿no? Y puede haber la posibilidad de que no, de que se comporte como un embrional y prácticamente esté curado el niño, ¿no? Muy bien. una consulta, Gaby. Doctor. Hola. Sí, le escucho. Doctor. Maestro, tiene el micro desactivado. ¿Aló? Le escuchamos, le escuchamos. Ya, ok. Aparte de felicitar a Gaby, le decía por la revisión que ha hecho, está bien documentado, ya con el apoyo de la inmunohistoquímica y ahora la biología molecular, yo creo que no tiene mayor resistencia al diagnóstico. Son lesiones, como ella lo ha señalado, muy peculiares. Nosotros, particularmente en el hospital, no creo que hayan visto alguno, por el tipo de población que tenemos nosotros. Yo realmente no tengo nada que objetarle, al contrario, me ha valido para refrescar algunas cosas. Sin embargo, quisiera hacerle alguna pregunta a Gaby, si es que ella lo ha estudiado. Ya que estos, como otros tantos tumores también, ¿se les encuentra alguna alteración genética? En fin, ¿tiene algo, tendría o tiene de lo que has revisado? De repente podrías contestarla, si no, igual, no te incomoda. ¿Alguna cuestión, preferencia en cuestión racial, propiamente el tumor que estás presentando? Doctor, no he visto que tenga, que sea más frecuente en alguna raza o, no, no he leído eso, doctor. De mi parte no tengo otra observación realmente, he escuchado atentamente y yo creo que no hay objeción al diagnóstico, salvo algún otro colega que tenga otra experiencia. ¿Cuántos inmunos mínimos se requieren para ese diagnóstico? En realidad se puede pedir, a ver, tú pides el mío de, para asegurarte de que, como has visto el rhabdomioblasto por histopatología, para asegurarte de que es rhabdomiosarcoma y como se confunde con el tumor rapdoide, el INI1 que tendría que salir positivo para descartar el tumor rapdoide porque en realidad para descartar linfoma con esas características de encontrar los rhabdomioblastos ahí, para descartar un neuroendocrino o lo otro se podrían ya verse en histopatología, o sea, con H y E. Pero, bueno, en el instituto tienen a disposición bastantes baterías de inmunohistoquímica, ¿no? y le piden, le han pedido en este caso como 10 inmunohistoquímicas. Pero en realidad con el MioD, que si quieres asegurarte con la miogenina que también tiene el MioD 95% de positividad, la miogenina con 93%, te aseguras el diagnóstico y para descartar como le digo el otro, el INI 1, si nos parecen las células bien hipercromáticas como neuroendocrino, podríamos descartar un neuroendocrino con la sinapto. Yo creo que 5, el CAI también lo podríamos usar, ¿no? O sea, con unos 5 es mínimo, pero bien elegidos. Bien elegidos, sí. O sea, ya, digamos, asegurándonos con el HI que si apuntamos a rhabdomiosarcoma, ¿no? En este caso, el doctor que vio este caso con el HI, ya desde el HI apuntaba a rhabdomiosarcoma, ¿no? Pero igual pidió toda la batería de inmunohistoquímica. Muy bien, no sé si hay alguna duda, ¿algo más? Por parte de los chicos, de los colegas, Joan, Cristian. Muy bien. Entonces, bueno, muchas gracias, Gaby, muy buena tu exposición. Este es tu última expo como R2, la próxima va a ser como R3, ya. y organizadora. Daría por terminar la actividad hoy día, continuaríamos el día lunes con Joan, en su última que ya como R4, su despedida, su despedida virtual. Así que nos vemos ese día. Cuídense mucho, buenas noches. Ok, saludos a todos, saludos a todos. Chao, Gise, chao, Paul, chao, marco, chao, chao, Cristian, chao, Gaby, chao, Manuel. Chao, gracias. Chao, chao. 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 Chao, Gracias.